¡Suscríbete al canal! 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 Si los clubes dicen que sea todo, pues dicen que sea todo, no pasa nada. ¿Qué es la calidad de Melilla? Con Prat, fichan a Jonathan Gillin, que venía de jugar fantásticamente en Coruña, fichan a Jesse Chucu, uno de los también cuatro importantes del año pasado, fichan a Urtasun, fichan a Jeremías Zile, el año pasado en Palma también jugando francamente bien. Es un equipo hecho, e insisto, cuando tienen el primer problema serio con Bucetich, pues fichan a Felipe Dosanjos, es un equipo importante, mantienen ahí a Juan Rubio, que viene de hacer seis triples en último partido en Coruña, un equipo con muchos nombres, que evidentemente Alejandro Alcoba tiene trabajo por delante para conjugar y conjuntar un baloncesto bueno con tanto nombre, donde tiene que entender cada uno para lo que está en el equipo. Pero no tengo ninguna duda, y el año pasado también tuvieron momentos malos, de que al final es una plantilla con tanta calidad, pues que como la temporada pasada estarán luchando hasta el último momento por el ascenso. De alguna manera, la victoria depende de tu equipo o de ellos, quiero decir, tu equipo llega suficientemente despoleado como para, si es él, gana el partido. Mira, por ejemplo, Melilla, pierde por 30 puntos en casa con el Barça, yo no veo a mi equipo perdiendo por 30 puntos con nadie, a lo mejor me callan la boca y mañana nos meten, porque lo puede hacer Melilla, tiene potencial para ello. Yo no sé de quién está mejor o peor para jugar el partido y para ganarlo. Yo quiero pensar que mi equipo siempre puede ganar, ese es mi único pensamiento. Y sé que competimos bien. Es muy difícil que nosotros nos salgamos de partido y que nos peguen un guantazo de estos de 30 puntos. No ha pasado. Apenas en los tres años que yo estoy aquí, nos han podido pegar un recuerdo en Zornocha hace dos temporadas en Plata, que al descanso nos iban dando de veintitantos, y al final pues el equipo lucha por estar ahí. Nosotros competimos. El siguiente paso es ganar. Y ese es un paso en el que hay muchos factores que hacen que la victoria caiga de un lado o de otro lado. La calidad individual, la sangre fría para jugar esos segundos finales que a veces te da y te quita, y después el momento anímico de cada jugador para saber si puedo tirar ese tiro para meterlo o no. El otro día vimos que Pepo Vidal, el base uruguayo, hace ocho puntos en el último minuto de partido. Cuando el partido estaba empatado, hace ocho puntos para ganar el partido y llevárselo a casa. Joder, pues por eso va la selección uruguaya absoluta. Así de claro. Yo en mi equipo a día de hoy, ninguno de esos jugadores va a ninguna selección absoluta. Entonces, la diferencia a la marca es a calidad individual en los instantes finales. Yo quiero pensar que estamos para ganar. Claro que sí. Y además creo que el equipo está para ganar. Luego, cuando te quedas tan cerca, como el otro día, en un muy mal partido, y tienes la sensación de que lo has podido hasta ganar. Que en ningún momento dimos esa sensación, durante los 40 minutos. Ni siquiera cuando estábamos empatados. Y por dos veces tuvimos balón para ponernos por delante. Y los desaprovechamos. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar cuando tenemos las oportunidades para ganar los partidos. No desaprovecharlas, que es lo que nos pasa. Lo que está claro es que el equipo no ha habido jugadores seleccionables, un poco pensando en estos partidos de venta a la FIBA. O sea, están marcados en rojo, estos son victorias, o sí, porque para ellos no habéis traído jugadores internacionales. Era muy importante para nosotros. El año pasado tuvimos que prescindir de Jitokok cuatro partidos. De Cristianuta tres, creo que fueron. Entonces, bueno, necesitamos sacar provecho de eso, ¿no? Pero bueno, ahora por ejemplo, Orense pierde a dos jugadores, como Vidal y como Jordan. Se le van dos partidos. Bueno, pues evidentemente ellos estaban muy tranquilos otro día después de ganarnos. Porque saben que ahora vienen dos partidos donde va a ser muy fácil que puedan sumar, sin dos jugadores tan importantes fuera. O sea, nosotros cuando contratamos, renunciamos a jugadores más importantes que podían haber venido porque tenían ventanas FIBA. Y cuando llegara el momento de irse, se iban a ir. No, no. Queremos un equipo que esté aquí todo el año. No jugadores que se nos tengan que marchar. Y eso es uno de los condicionantes con los que fichamos en verano, ¿no? A cambio de, bueno, pues a lo mejor bajar el nivel en algún caso, pero queríamos o no queríamos jugadores que se marcharan con sus elecciones. ¿Melilla tiene alguno? Pues Melilla tiene alguno. En principio no. En principio no. Felipe, cuando hablabas de fichajes ahora, habéis fichado, yo creo que los dos jugadores más, que tienen que ser más determinadas, que son Cazade y Geis. De Geis hemos hablado mucho, el otro día creo que se le dio muy voluntarioso, no se tuvo nivel de ese otro lado, pero también se han dicho que es igual a ese. Pero quiero preguntarte por qué era tan Cazade, porque creo que se le puede pedir mucho más de lo que está hablando. Mucho más, sí, mucho más. Pero yo me voy a Geis. Mira la estadística. La estadística a veces dice muchas cosas. Es el jugador que más tiró del equipo, con muy poco acierto. Es el único jugador de nuestro equipo que no recibió una sola falta personal. El único. Porque donde él quiere jugar, ahí no hay hostias, ahí no hay faltas. Y siendo nuestro center titular, en nueve partidos se ha tirado seis tiros libres. Tela, ¿eh? Tela, ¿eh? En cuanto a Jonathan, hay que exigirle más. Yo también lo pienso. Y lo hemos hablado con él, ¿eh? Y él es un tipo, aparte de que es una persona súper educada y que entiende perfectamente cuando le hablas, y que entiende cuando hablas de baloncesto los conceptos que hablas, que hay jueves que le estás hablando de cosas y te miran diciendo, ¿yo tirar tiros libres? Este no, este sabe de lo que le hablas. Pero bueno, el otro día sale al partido muy fuera de partido. Lo primero que hace es tirar un balón a la grada. Sus tres primeros tiros les falla. Bueno, es cierto que ha tenido algún momento, algún partido muy importante, y que ha asumido la responsabilidad para hacerlo, pero ahora no está bien, no está bien. Por lo que sea, ha perdido esa frescura de capacidad de liderazgo y de anotación en el campo, ¿no? Oscar está más animado, ¿no? ¿Este ha caído un poquito nuestro marco de prensa, que ya poniéndole mucho el dedo en su partido el otro día? Pues no lo he leído, pero vamos, si lo ha leído él, le dolerá, porque a Oscar le duelen las críticas, ¿eh? No es un tipo que le guste la crítica. Y eso, bueno, espero que sea un acicate para él también. O sea, si se le ha criticado, será por algo. Igual que cuando a un jugador, a un entrenador se le ensalza, normalmente es por motivos, pues si se nos critica a cualquier miembro del equipo, también será por la causa que el periodista en cuestión haya entendido. Con lo cual, aquí hay que estar a las duras y a las maduras, macho. O sea, no creo que nadie saque pecho cuando hablan bien de él, y bueno, pues tampoco es situación al revés. Yo creo que una crítica lo que a un deportista le tiene que hacer es servir de acicate para mejorar, no para enfadarse ni para... no, no. Si esa crítica ha existido, pues lo que tiene que servir es de acicate para demostrar, eh, que yo estoy aquí, ¿eh? Venga. Gracias. Gracias.